Hola, bueno esto es un vídeo un poco random ¿vale? Me he venido aquí con SSG Master Kill porque me ha hecho gracia Es la primera vez que me piden un... una foto Así que me he venido con él a hacerme la foto No os acostumbréis tampoco porque es la primera vez que me pasa y me ha hecho gracia Así que he querido grabar este mini vídeo simplemente para subirlo Y bueno pues que se lo lleve también de recuerdo Así que un saludito SSG Master Kill Y nada, nos vemos por el juego, me alegro que te guste el contenido Y me alegro que te guste el canal Nos vemos, chao chao